Hola, hola, bienvenidos a mi canal, les traigo este look que es, miren, negro con café, color oro Y pues te dejo para que lo veas, nos vemos en este siguiente video Y pues no olvides de suscribirte, regalarme un dedito arriba y te dejo para que lo veas No olvides de suscribirte, para que lo veas No olvides de suscribirte, para que lo veas No olvides de suscribirte, para que lo veas Y ya vieron que me puse el primer y voy a estar poniendo mi base Con esto Tengo Y lo voy a hacer con mi esponjita Esta no es alta cobertura A ver, déjenme ver Es mate, pero no es alta cobertura, así que no oscure mucho Pero no la quiero hoy tan potente, así que por eso agarré esta base, que es cobertura mediana Pero miren, la verdad que si me taparon unos granitos que tenía aquí, así que pues, está muy buena, me gusta Lo voy a estar haciendo despuesito Por eso me gustan estas esponjitas, porque con este puedo hacer todo mi rostro Y con el de aquí, hago en el medio de mi ceja Y lo lateral es de mi, de mis cejas y de mi pelo Y aquí en, abajo de nuestros ojos Y es muy práctica esta brochita Esta brochita, hoy nomás yo Esta esponjita Y la paso abajo de mi Cuello Me encanta Me fascina esta base Aquí con cuidadito, porque no llevamos nuestras cejas Y ya las tenemos fechas, así que Con cuidado Y aquí Voy a estar utilizando mi paleta de BH Cosmetics Esta Y voy a utilizar Estos dos que tengo aquí No están marcados, pero Que se vea nuestro contorno Y ya está Chico Cierre Y ya está Y ya está Te参la Y ya está Tienes Y voy a poner un poquito aquí en la frente y también voy a agarrar mi nariz y voy a poner un poquito más ahí está a puro toquecito para no dejar barrido nuestro porque como todavía no sellamos entonces por eso nada más como punches punches así nada más aquí nuestra nariz aquí sé que será un sombrado de mi nariz empezando de aquí para sellar mi polvo voy a estar utilizando este es el de banana el de Too Faced voy a sellar toda mi base aquí está súper súper bonito y voy a sellarlo con una brochita así en todo mi rostro antes de que ponga aquí la parte de abajo voy a pasar mi brochita para poder poner producto en la parte de abajo y lo voy a hacer con esto y con esto voy a sellar todo mi base que huele súper rico huele a banana a platanito huele y aquí como ya hicimos nuestro contorno yo voy a estar sellando no mucho pero pero así nada más como me encanta este terminado lo he estado haciendo últimamente y wow me fascina no importa que no sea esto de Too Faced ustedes pueden agarrar un polvo translúcido un polvo compacto perdón y puede sellar todo yo no lo hice hoy con el polvo translúcido porque yo quiero que que mi base se selle como es mate yo estoy utilizando este que es el de un compacto este miré este miré y la verdad me encanta me encanta me encanta muchísimo como dejo terminado las cejas y pues ya que tenemos nuestro polvo translúcido voy a estar utilizando ahora si mi bronce de este de BH Cosmetics y aquí lo tengo y aquí lo tengo es este así lo voy a utilizar que este es un bronce es un un color como un café y lo voy a estar poniendo con mi brochita un poquito nada más aquí miren si vieron que se pasaron o algo no más pasen con la otra bochita con la del compacto y listo y listo mi también de BH Cosmetics este este que tengo aquí voy a ver si hay un duraznito tengo ganas de un duraznito voy a estar utilizando este que está aquí aquí se ve como rosita pero es un poquito este es como dos duraznito este brochas son de bebella miren están muy prácticas me gustan mucho y de iluminador me encantan po 20 20 20 20 20 21 22 22 23 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con un poquito de oro. Y pues gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y...